Presentamos, Entrevista Sí, se trata de una visita muy importante, prácticamente hace 18 años casi que un presidente ecuatoriano no visitaba Washington y tenemos una agenda muy cargada de cosas buenas para el país. Estamos hablando del principal socio comercial del Ecuador, un país de una importancia muy grande como es Estados Unidos, con quien vamos a mantener una serie de reuniones desde el jefe de Estado con el presidente Trump, a reuniones de otros ministros, con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con el Congreso de los Estados Unidos, eso es una serie de oportunidades para presentar los intereses del Ecuador de la manera más clara, más directa en esta relación que va mejorando muchísimo en los últimos años. Es decir, afianzar sobre todo las relaciones comerciales. Afianzar las relaciones comerciales en un marco de cordialidad, de entendimiento, de buenas relaciones con un país con el que deberíamos tener siempre buenas relaciones, independientemente de las coyunturas. Claro. Ahora, dentro de esta reunión se conoce que se va a pedir que cuatro productos ingresen al sistema generalizado de preferencias. ¿Cuáles son estos? Sí, se trata del brócoli, que es un producto muy importante de exportación, que se produce en la Sierra Ecuatoriana. También las rosas, que pagan un arancel. Nuestro principal competidor es Colombia, que no paga aranceles en los Estados Unidos. Tenemos el atún en lo que se llama en pauches, que son empacados en estas bolsitas al vacío, que se vende muy bien en los Estados Unidos. Y finalmente las acachofas, que también es un producto que va creciendo en importancia en la Sierra Ecuatoriana. Pero eso solamente son cuatro productos de una gama muchísimo más grande que está bajo el interés del Ecuador en un acuerdo comercial, en una ambición más grande de tener un relacionamiento más estrecho con los Estados Unidos, para por lo menos tener las mismas condiciones que tienen nuestros competidores. Esto es, otros países de América Latina o del África que venden en los Estados Unidos sus productos en mejores condiciones que nosotros. Este sistema generalizado de preferencias, un poco para ubicar al televidente, vicecanciller, es aquel sistema que permite que nuestros productos puedan ingresar con cero aranceles o con un arancel muy bajo, ¿verdad? Así es. Es una lista de productos acotada que los Estados Unidos extiende de manera no discriminatoria a países en desarrollo. Entonces tenemos básicamente el mismo tratamiento que otros países. No es una ventaja preferencial únicamente para el Ecuador, sino la misma que para otros países. Lo que nos interesa a largo plazo con Estados Unidos es tener preferencias exclusivas para el Ecuador, en donde nosotros podemos sacar ventaja. En ese camino, para llegar a ese entendimiento más amplio que es el acuerdo comercial, tenemos que ir buscando estas preferencias específicas. Ya tenemos muchos productos bajo el esquema del sistema generalizado de preferencias. ¿Como 300 más o menos? Son 300. Algunos muy importantes, pero otros que deberían estar ahí, como es el caso de Las Rosas, que es un producto tan importante para las exportaciones ecuatorianas, está por fuera de ese esquema. Hola, vicecanciller. Esto va dentro de este proceso, digo yo, para en determinado momento lograr un acuerdo comercial, llámese como se llame, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Sí, un acuerdo comercial que sobre todo nos dé reglas claras, nos dé unas condiciones estables de relacionamiento y nos den condiciones por lo menos similares a las que tienen nuestros competidores. Es como tener una alianza a largo plazo con un cliente o con un proveedor. Eso es lo que buscamos en muchos casos para por lo menos no tener un trato discriminatorio. Yo digo por lo menos. En realidad lo que queremos es un mejor trato. Queremos tener condiciones más favorables para que nuestro comercio genere ventajas, genere empleo, genere crecimiento y desarrollo económico. Y entender un poco, digo para los ecuatorianos también, que el entrar con estos productos con cero arancel lo único que hacemos o lo logramos es generar la competitividad que tanto se requiere. Sí, lo que nos interesa es vender volumen. ¿Y por qué hablo de volumen? Porque mientras más volumen se produce y se exporta, más fuentes de empleo hay en el origen donde se producen estos productos. Entonces, para nosotros es una cuestión de bienestar y desarrollo económico. Obviamente para el empresario es un tema de utilidades, de ventajas, pero para el país en su conjunto es empleo. Empleo y bienestar. La reunión será entre el presidente de la República Lenín Moreno y el presidente de Estados Unidos. ¿Eso es lo fundamental para poder tratar estos y otros temas? Bueno, esa es una reunión relativamente breve, si se quiere, en relación a toda la agenda que dura casi una semana. Pero es una reunión sumamente importante porque el presidente de los Estados Unidos, en su agenda tan complicada, tan cargada de temas, que le otorgue a un país como el Ecuador un momento importante, la tarde del día miércoles, concretamente cuando es la reunión, manda una señal de que los Estados Unidos están muy interesados en mejorar las relaciones con Ecuador, no solamente las comerciales, todas las que tienen que ver con temas de seguridad, con temas de apoyo en temas como Venezuela, en temas como la democracia en la región, la estabilidad. Entonces, esa serie de temas políticos también se discuten en una reunión como esa. Se confirma el excelente estado de las relaciones con un país como Estados Unidos y eso al Ecuador le trae ventajas, sin duda, porque los empresarios, los inversionistas, los que trabajan con el Ecuador, ven que el país tiene un apoyo de un actor internacional tan importante como los Estados Unidos. Ahora, claro, usted lo señalaba hace un momento, son casi 18 años, que ningún presidente ecuatoriano ha concurrido a una cita como esta que se va a desarrollar mañana en la tarde entre ambos mandatarios. Pero también esta reunión es para que las siguientes citas o reuniones que pueda tener el presidente de la República y quienes acompañan a la comitiva, entiendo algunos ministros y fundamentalmente economía y comercio, es para consolidar o ir fortaleciendo cada vez más los pasos que se tienen que dar, ¿no? Así es. Por una parte, los Estados Unidos confirmará el apoyo que nos da en los organismos multilaterales de crédito. Ese trabajo se hace para conseguir flujos de recursos para la economía ecuatoriana, estabilidad y seguir adelante con el ordenamiento y equilibrio macrofiscal en el país. Entonces, ese apoyo es importantísimo. Por otra parte, se hará el anuncio de una reunión de lo que se llama el Consejo de Comercio e Inversiones en el mes de abril aquí en Quito, que es una instancia de colaboración y contacto que a la larga está sirviendo para ir forjando el camino para el establecimiento eventual de un nuevo acuerdo comercial en las mejores condiciones para los dos países. Ahora, Vice Canciller, claro, esta agenda apretada, por así decirlo, pero que tiene casi una semana que hará el mandatario ecuatoriano, juega un papel o ha jugado un papel fundamental nuestra nueva embajadora en Estados Unidos, Ivón Baki, ¿no? Así es. La señora Baki es una persona con muy buenos contactos en los Estados Unidos, que conoce la manera en que funciona Washington, cómo funcionan las relaciones entre el gobierno americano, el Congreso de los Estados Unidos, la relación entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en una situación especial, como es el inicio de una campaña presidencial en los Estados Unidos. Entonces, la señora Baki, con la experiencia que tiene de haber estado en ese país y haber trabajado con algunos actores, y la buena relación personal que tiene con varias de las personalidades del gobierno, inclusive el mismo presidente Trump, consiste en generar unas condiciones muy especiales para el Ecuador que deben ser aprovechadas de la mejor manera por el gobierno y por el sector económico del país. Y que este sea, digo yo, el paso que permita llegar a ese acuerdo comercial tan ansiado, porque con la gestión que se haga diplomáticamente, comercialmente, económicamente, todos ellos juegan un papel fundamental para lograrlo. Así es. El Ecuador tiene un proceso por delante que no será fácil, tampoco tiene que ser extremadamente largo, es un tema de oportunidad, hay que saber aprovechar las oportunidades, es como cuando pasa el tren. Claro. Uno lo agarra a uno o no lo agarra, claro. Así es, así es, tiene que tomarse el momento adecuado para aprovechar la oportunidad. Yo creo que esa es la circunstancia actual. Veamos lo que ocurre. Yo creo que no hay que desesperarse. Yo creo que es un trabajo continuo, intenso, que se está haciendo a distintos niveles. Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, la misma Cancillería, que tiene un trabajo muy intenso en muchas áreas, y otros ministerios, porque también se va a hablar de cultura, se va a hablar de educación, se va a hablar de cooperación en temas que son de interés de la población en general, no únicamente del sector empresarial o del sector económico. Y vamos viendo ventajas. Por ejemplo, se ha firmado un acuerdo en estos días para la llegada de profesores de inglés a las escuelas ecuatorianas. Tenemos un primer grupo de 200 profesores que ya comienzan a trabajar directamente en escuelas. Y la idea es ampliar ese número de profesores a 800 más. Entonces estamos hablando de cerca de mil profesores de inglés que estarán en escuelas ecuatorianas. Obviamente no cubre toda la gama de escuelas que hay en Ecuador, pero es un paso muy importante de educación de calidad. Entonces ese es un tema que se lo está trabajando porque existe la confianza por parte de Estados Unidos para enviar esos profesores que muchas veces son gente joven que vienen al Ecuador a dar ayuda y que para el Ecuador no es un costo mayor, sino simplemente es abrir una oportunidad a gente joven que quiere cooperar con el Ecuador. Para la ventaja de nuestros estudiantes y sobre todo del aprendizaje del inglés que es tan importante en la vida moderna de hoy en día. Claro, así como en el Internet rural, ¿no? Así es. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo en el Ministerio de Telecomunicaciones acá de ampliar la cobertura del Internet en todo el país. Esto no se hace solo, esto se hace con la participación de empresas de telecomunicaciones del mundo con tecnología nueva y con un compromiso de los Estados Unidos de mejorar, en este caso, las condiciones para que se invierta en ese campo y la tecnología llegue sin los costos a veces tan onerosos que están en el mercado. Así que ese es un trabajo que también se está preparando en áreas de energía, en áreas de infraestructura, compromisos de colaboración, de proyectos que se irán analizando siguiendo siempre las reglas, la legislación vigente en el Ecuador sin hacer ningún tipo de salto a reglas que están establecidas, sino comprobando lo que se tiene que cumplir. Para ello es fundamental las reuniones permanentemente y una de ellas es esta, la que se va a desarrollar mañana o a lo largo de esta cita que tiene o esta agenda que tiene el presidente, ¿no? Sí, es una serie de reuniones que se hacen, como dije hace un momento, con la Cámara de Comercio, con centros de pensamiento y de estudio, con el Congreso de los Estados Unidos, que es un ente tan complejo y donde se mueven muchas decisiones en los Estados Unidos y desde luego con los ministros de los Estados Unidos y el mismo presidente de los Estados Unidos, que a la larga es una persona que tiene muchísimo poder sobre cómo ese país avanza y toma decisiones. Y lo otro, otro tema, vicecanciller, si me lo permite, obviamente, este tema de la ley de movilidad que está siendo analizada en la Asamblea. ¿Ustedes esperan de alguna u otra manera que se reforme eso, no? Sí, este es un tema que ya está por fuera del ámbito de la visita a los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, también es del Ministerio de Movilidad Humana, tiene muchísimo interés de que la ley de movilidad se reforme para adecuarla a las condiciones de relacionamiento que tiene el país con el resto del mundo. La movilidad humana es un factor cada vez más importante en las relaciones internacionales, cada vez hay mayor movilidad humana, no solamente por casos como el que ocurre ahora en Venezuela, que tenemos una crisis económica que hace que muchos salgan de ese país, sino en general, en el mundo, la gente joven quiere vivir en otro país, quiere viajar, quiere trabajar en otros sitios, y eso está ocurriendo de manera permanente en todos los continentes. Y el Ecuador no es una excepción, ¿no? Aquí hay gente joven que quiere trabajar unos años afuera y quiere volver, quiere moverse de un sitio a otro, y eso es parte de la agilidad que debe tener una economía, la flexibilidad que debe existir para ajustarse a las condiciones de producción cada vez más competitivas. Y la movilidad humana tiene que estar regida por legislación que corresponda a lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo. Vise canciller, quiero agradecerle por habernos aceptado este diálogo y saber un poco más de esta cita que tendrá, varias reuniones que tendrá el presidente de la República en Estados Unidos. Que tenga una buena mañana, vice canciller. Muchas gracias, Javier. Tiene siempre las órdenes. Gracias, vice canciller Cristian Espinosa, de esta agenda que cumplirá el mandatario ecuatoriano en su visita a Estados Unidos.